Tú me has visto aquí, este es mi equipo de trabajo y hoy queremos decirte, Ale, Luis, Frank, Jorge, vengan todos, por favor. Hoy queremos pedirte que este primero de julio votes por este proyecto de cambio con rumbo para México. Y queremos pedirte también tu apoyo a nuestros candidatos a diputados y senadores del PRI para lograr hacer un gobierno con mayor capacidad para que las cosas sucedan. México va a cambiar. ¿No es así, jóvenes? ¡Sí! Así como lo vieron en este promocional de la campaña o de la narco-campaña del pendejete de Peña Nieto. Entre ellos estaba Emilio Lozoya Austin, quien antes era el coordinador tanto de la campaña de él como la empresa española OHL. Pues ahora, cuando también fue director general de Pemex, recibió propinas de hasta 10 millones de dólares a cambio del apoyo para obtener contratos de obra pública. Esto con la constructora brasileña Overedrich, en la cual sostienen testimonios jurados de tres inculpados por la justicia brasileña. Esto lo dice Luis Alberto de Meneses, Luis Mameri y Gilberto da Silva dentro del proceso penal que se está llevando a cabo en Brasil. Aseguraron que Emilio Lozoya solicitó y recibió primero cuatro millones cien mil dólares entre abril y noviembre del 2012. Emilio Lozoya se reunió con Luis Alberto Meneses, el director superintendente de Obre de Derecho en México, y que en ese encuentro, y quien sería futuro director de Pemex en ese momento, le proporcionó el nombre de una empresa offshore registrada en las Islas Vírgenes Británicas, cuyo número de cuenta se encontraba en un banco privado suizo. Ahí se le pidió que le enviaran las transferencias bancarias, y que a partir del 20 de abril del 2012, llegarían en cascada, primero en 250 mil dólares, luego 495 mil dólares, y un día después 505 mil dólares. Fíjense nomás. Lo buscaban y le pidieron ayuda para poder ganar contratos. En este caso, también comentan que acordaron hacerle pagos por un total de 6 millones de dólares, 2 millones de dólares sin condición alguna, garantizados, y otros 4 millones si llegaban a ganar el contrato de uno de los trabajos de remodelación de la refinería Miguel Hidalgo en Tula. Luego de que Obredrech obtuvo este contrato, una oleada de transferencias a cuentas, a cuentas, perdón, de empresas offshore, proporcionadas por Lozoya, se produjo de nuevo. Y después, también en 2013, a través de un contrato en la oficina de Gilberto da Silva, se logró transferir un millón de dólares a la cuenta de Secapán, otra empresa instalada en el paraíso fiscal de estas Islas Vírgenes Británicas, y que mantenía en un banco del Principado de Liechtenstein. Las transferencias siguieron en diciembre del 2013 y varios meses de 2014. Unas, algunas de un millón 350 mil dólares y otras de un millón 170 mil dólares y varias más, hasta sumar los 5 millones de dólares. Fíjense, nada más este reportaje es de proceso, por si lo pueden checar, ahí está en esta página. Yo les estoy dando algunos datos importantes para que vean, para que vean que el nivel de corrupción llega en todos los ámbitos del narcogobierno y de anteriores narcogobiernos. ¿Por qué no? Esto más allá de ser una distracción, compas, creo que es parte del problema que pasa en México y que nos está jodiendo a todos, a todas y a todas. Esto de verdad es increíble, pero vamos a ver hasta dónde llega. Probablemente lo vuelvan chivo expiatorio, en todo caso nada más para después decir que es exculpado o culparlo bajo las leyes, ya no nacionales, sino a nivel internacional. Esperemos que sea mejor a nivel internacional, porque las nacionales, pues ahí quedan. En fin. ¡Suscríbete al canal!